Tal vez no parezcamos tal para cual Tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú no eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto, dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Solamente el amor manda Y como mujer te digo Que no importa quien gane más Eso de menos la verdad Nuestro es puro corazón Nadie mande entre tú y yo Y el que mande es el amor Sabes que bebé Yo te amo de verdad Cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Solamente el amor manda 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 Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me mida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte es que verte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Perdí la ilusión Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Y de pronto un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte Pero más fuerte se me hizo Conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel, que alivias mis heridas Tú, mi ángel, que alivias mis heridas Eres el aire, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas Él es el aire, que alivias mis heridas Ángel, 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 que alivias mis heridas